Hola a todos y a todas, aquí estoy con mi super libro Tengo la mesa llena de libros, repleta Es como, que emoción Me parece algo tan bonito y tan... Estoy súper emocionada, súper contenta Mira, mira, aquí salen más Y más Y más Y más, y más, y más, y más Hay un montón de cuentos, un montón de libros Esperando para volar Qué guay, qué guay Gracias a todas las personas Gracias a todas las personas que habéis hecho posible Que mi sueño se cumpla Que es la de publicar este maravilloso cuento Gracias Gracias a todas las personas que están Gracias a todas las personas que se fueron Pero que me acompañaron en un momento de la vida Así que bueno, muchas gracias Gente bella